¡Eh! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de que... ¡Crapalan! Sí, señores, hoy estamos en un capítulo de esos que decimos Van a ser difíciles, van a ser complicadísimos No puedo ni salir de la puerta de lo complicado que van a ser Eh... quería ver... ok, está cerrado ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a seguir con los crafteos del Industrial Craft Eh... son muchos, son muchos Acá habíamos hecho uno bastante bien hecho Aunque esto, por lo que estuve mirando, se podía hacer de cobre Así que no hay problema Aunque después lo podemos usar para otras cosas O sea, no hay problema Tenemos un generador que en realidad no lo vamos a necesitar El macerador sí lo vamos a usar, ¿para qué? Bien, vamos a ir a... vamos a comenzar, digamos, a hacer varias cosas Lo primero, lo primero y esencial Eh... a ver... Vamos a necesitar hacer un montón Primero vamos a tener que dejar un montón de cosas Este justo no, este tampoco Lo vamos a dejar acá Acá vamos a dejar todo, no nos vamos a quedar con nada Salvo... eh... comida Salvo comida, creo que no vamos a necesitar más nada O nada más Ahí está, esto también Perfecto Y esto ahí Y esto lo dejamos ahí Perfecto Ahora sí A ver... eh... ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a necesitar... tenemos Iron Furnace Necesitamos hacer esto, ¿sí? Necesitamos generadores 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 Tenemos generadores Bien 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 Otra cosa que necesitamos Vamos a necesitar esto Eh... esto Esto Vamos a necesitar muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas Eh... por si las dudas los cables Por si las dudas esto Por si las dudas esto El Iron seguramente vamos a necesitar Es que se necesitan tantas cosas Tantas cosas que... Pfff... no nos alcanzan los brazos para agarrar Eh... a ver, a ver ¿Qué se necesita para...? Mmm... Coal Dust El Coal Dust ¿Cómo se hace el Coal Dust? Ok, vamos a dejar primero el primero libre Así veo mi manito Ahí está El Coal Dust es lo más fácil que hay Hay que agarrar carbón ¿Sí? Y lo vamos a llevar A la única máquina funcionando que tenemos Vamos a ir para allá Vamos a dejar todo esto ahí No lo quise hacer fuera de cámara Porque si no iban a decir cualquier cosa Que lo hice de mala manera Que lo saqué de no sé qué Entonces prefiero hacerlo así Con tranquilidad Podría traer acá A ver, sí Vamos a hacer las cosas bien Vamos a agarrar un hacha Justo Una chita Ahí está Eh... para que la chita A ver Eh... acá agarramos... no Acá agarramos madera Madera de la buena Vamos a ir arriba Exactamente Y acá vamos a trabajar Vamos a hacernos... Eh... una mesa de crafteo La vamos a hacer acá en el medio Me parece Eh... una mesa de crafteo Ahí está Perfecto Eh... vamos a poner la mesa de crafteo acá Y vamos a hacernos... Eh... Algunos cofres Dos, tres, cuatro Perfecto Un cuatro creo que ya es suficiente Vamos a poner uno acá Y uno acá Después lo sacamos, sí Pero ahora más que nada para trabajar Y para hacer eso Bien, Nico Bien, sí Vamos a dejar todo esto acá Eh... la mochila también Sí Vamos a dejar todo Todo, todo Y vamos a ver Que se necesita Eh... para hacer esto Más que nada vamos a necesitar Iron plate Iron plate Tin Iron, tin, tin Iron, tin y... Copper Iron, tin y copper Iron, tin y copper Ok Vamos a buscar esos materiales Iron, tin y copper Eh... iron Copper Eh... copper Tin necesito Copper Silver Copper Iron Y me falta tin ¿No? ¿Por qué no agarramos tin? Tin 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 Perfecto Tenemos todo Vámonos Ya con esto Vamos a poder hacer un montón de cosas Necesito Eh... vidrio Y redstone Acuérdense que siempre Redstone Ahí está Y vidrio Vidrio Ahí está Perfecto Tenemos todo Tenemos más que suficiente Fíjense que todos los materiales Los tenía Desde hace varios capítulos No es que los saqué para este capítulo Ni nada por el estilo Sino todo lo que fuimos agarrando Sirve Eh... Bien Vamos a comenzar Vamos a comenzar con algo que va a ser Complicado Vamos a necesitar madera también Uff A ver Primero Electronic circuit ¿Cómo se hace? Con copper Eh... copper Copper cable Vamos a necesitar muchos copper cable Que tenemos dos nada más ¿Cómo se hace el copper cable? Con esto Ah... Vamos a necesitar rubber Ahora que me olvido Eh... Antes de eso Entonces Venimos para abajo Vamos a necesitar goma O caucho O como le quieran decir Y el caucho Lo dejé acá calentándose Tenemos 44 44 Y 3 Bueno Algo es algo Nos vamos con esto Eh... Si Copper Eh... Déjenme ver Cómo se hace Eh... Necesitamos Ok Para hacer eso Necesitamos una tijera Eh... Goma Esto Carbón Después Copper 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 Ok Por ahí a veces me cuelgo Ok Espera Un segundo Copper A ver A ver Me cuelgo porque estoy pensando En las 10.000 millones de cosas Que vamos a tener que hacer ¿Dónde está el martillo? Qué buena pregunta A ver A ver A ver Por ejemplo Para hacer esto Se necesita el martillo Ok Agarramos todo esto Necesitamos hacer un martillo Para eso necesitamos madera Tenemos madera Para eso Hacemos esto Agarramos Otro más Ahí está Esto así Ponemos el hierro así Y vamos a sacar Uno Dos Y tres Yo creo que con tres Hoy Nos alcanza y nos sobra Y ponemos esto así El Copper ahí arriba Sacamos los 64 Vamos a poner Las tijeras Acá Y agarramos Unos cuantos cables Bien 64 Y listo Perfecto Sacamos esto Ponemos cable Ponemos esto Y tenemos 34 Ponemos esto Y tenemos 64 Es mucho Si es bastante Ok ok Esto era para hacer Esto Y esto va con Iron Plate Y Reston Ok Vamos a hacer el Iron Plate Que es esto acá Esto acá Tenemos Iron Plate Ok Iron Plate así Agarramos esto Ponemos esto así Reston Reston Ahí está Tenemos 10 ¿Es mucho? Está bien Está bien No es tanto No es tanto Esto así Esto así Generadores 3 de vidrio Generadores Ok Me faltan los generadores Vidrio Lo tengo acá Generadores 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 Vamos a agarrar esto 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 Por si las dudas Que se yo Ok A ver Como era Como era Como era Generador Me falta el dust Vamos a ver Si ya se hizo Vario dust Ahí está Vamos a poner Más carbón Que no tengo Agarramos acá carbón Venimos por acá Ponemos carboncito Y nos vamos A ver Necesito comer Y el pan Bien gracias ¿No? ¿Dónde es el pan? Acá Vamos a poner el pan acá Comemos Uff Hoy tenemos un día Complicado Bien Comemos Ok A trabajar A ver ¿Qué hicimos? Hicimos esto ¿Para qué? Para poner uno acá Y uno acá ¿Qué más? Generadores acá ¿Qué más? Vidrio, vidrio, vidrio 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 Y dust ¿Dónde está el dust? Acá Ponemos esto acá Esto acá Agarramos cuatro Y me faltan Ok Me falta lo de acá abajo Que era El generador Que el generador se hace con Iron Furn Complicado ¿No? Ok 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 Esto se hace con un horno Iron Furn ¿Tenemos Iron Furn? Tenemos Iron Furn Esto lo sacamos Y Iron Furn Iron Furn Iron Furn Iron Plate Iron Plate Y Battery Battery se hace con Tin Redstone Y Tin Ok Tin, 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 tin Iron Tin Ponemos esto acá Esto acá Esto acá Faltaría uno De Team Plate ¿No? No, acá tengo No, no, no Estoy haciendo cualquier cosa A ver A ver A ver Vamos de a poco Vamos de a poco De vuelta Uff Lo que pasa es que es muy complicado Para hacer esto Ok Ok, primero vamos a tener que hacer esto Con tin ¿No? Tin Ok ¿Dónde tenemos tin? Tin Ok Ponemos esto acá Esto acá Sacamos todos los que se puedan Esto acá Sacamos todos los que se puedan Uy Sacamos todos los que se puedan Tenemos un montón Vamos a poner esto acá Sacamos unos cuantos Guardamos, guardamos Y esto sí Es así Bueno, necesito hacer cables de tin ¿No? Aunque tenemos varios Y tenemos dos Iron Fudge ¿No era así? Eh, ah, no, 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 no Este Ok, Reston En vez de esto Reston así Sacó Uff Uff Ok Saco uno más Eh Por esto Vamos a ir guardando algunas cosas acá Porque Se me fue de las manos Eh ¿Qué guardamos? El PAM El carbón Esto que todavía no lo necesito Ok Y Ahora sí Para hacer El generador Era con eso Con el Iron Fudge Y Iron Plate Ok Esto El Iron Fudge Y Plate Iron Plate Creo que era Team Plate Iron Plate No lo veo Acá Ponemos esto así Y eso no lo podemos poner acá No Ok Sacamos uno Ponemos otro Sacamos otro Sacamos otro Y no tenemos más No tenemos más No, no tenemos más Eh A ver Dos generadores Con esto Supuestamente Con dos generadores Podría ser más Electronic Circuit Ok Ok ¿Dónde tenemos los Electronic Circuit? Acá 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 Generador Eh Si no me confundo Esto es así Y esto es así Y si no me confundo Esto es tal que Eh Así, ¿no? No Al revés Así Y así Bien 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 Tenemos seis Seis ¿Para qué nos sirven los seis? Para Acá estamos complicados Este es el macerador Bien Vamos a hacer el Electric Fournance Eh Ya los vamos a Vamos a ir guardándolos En este En lo que ya está hecho ¿Dónde está lo que hicimos? Seis Uf Yo ya estoy cansado Y vamos doce minutos Ok Eh Hay que hacer Electric Eh Pa 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 Electric A ver Fournance Que lo he llamado Electric Electric Header Eh 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 Este tenemos que hacer Iron Fournance Uf Ok Iron Patatata Ajá A ver ¿Qué tenemos? ¿Algo de eso? No No nos quedó ninguno Acá tampoco Tenemos que ir por piedra Voy por piedra rápido Vamos por piedra Qué rapidez Qué rapidez Así nos movemos por casa Vamos por piedra Imagínense cuando tengamos Cuando matemos al Wither Una noticia buena Eh Es más Vamos a hacer Vamos a hacer esto Hasta los 15 minutos Y después vamos a buscar Cabeza de Wither ¿Les parece? Así no No se me aburren Eh Vamos a poner Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver Qué lío Qué lío Ok Venimos acá Ponemos esto así Y tenemos 8 de estos Bien Y para hacer Esto se necesita Iron Plate ¿No? Iron Plate Tenemos Creo que sí ¿No? Eh Yo no te la puedo creer No veo las cosas Iron Plate Acá Ponemos así Esto lo sacamos Tenemos Eh Ok Y no tenemos Más Iron Plate Pero no pasa nada Tenemos 7 Iron Furnace Ok Después necesitamos Hacer esto Que se hacía con Papapapapapá No tenemos Tenemos uno Bueno con uno está Y dos Ok Podríamos hacerlo rápido ¿No? Esto así Esto así Esto así Y esto así Perfecto Ya tenemos esto Que esto es importante Esto ya lo podemos usar Ya les voy a mostrar Cómo se usa Eh A ver Podríamos hacer Un Charged Pad A ver Cómo va este O sea Lo que pasa es que A ver Nivel de energía 7 de 4000 Ah Porque es de noche Claro Y este Este se quedó parado Claro Porque esto solamente Los palenes solares Obviamente Funcionan solamente De día Ahora les voy a mostrar Vamos a ir a dormir Obviamente Como dice Panel solar No sé hablar Obviamente va a funcionar Solamente de día A ver Nos despertamos Es de día Vamos a ir arriba Y como verán Si venimos acá Ven Ahí se recarga 24 27 Yo pensé que Ah Pero se gasta un montón A ver Y si ponemos Me parece que tengo Varios problemas Y varios dilemas Esto primero Lo debería pasar Por atrás Para que no se vea Yo creo que sería Lo más lógico El poner una Pared falsa Y que pasen Los cables por atrás Eso sería Lo más lógico Ahora Tenemos varios problemas Eh Problema número uno Vamos a agarrar Carboncito ¿Por qué esto está funcionando? No entiendo Ah Que está funcionando Pero esto está No está funcionando Acá Sí Uy Muy lento ¿Por qué tan lento? Pero si tiene Tres conectados Arriba Ok Hagamos algo Eh Lo que pasa Que no quiero gastar Los paneles solares Puedo gastar uno Creo Por si las dudas Dejémoslo así Después lo vamos a ver Necesito lo del Electric Furnance Electric Furnance Necesita Tres Ok Vamos a ver Si podemos hacer Uno de estos Eh Un Charpad O A ver Déjenme ver A ver Capaz que tenemos La forma Buena Para hacer algo A ver Venimos para acá A ver A mi se me imagina Me imagino cosas Vamos a buscar Un pico Venimos para abajo Disculpen si Si voy de arriba Abajo Es que a veces Pienso que no voy a usar algo Hasta que lo necesito ¿No? Eh ¿Dónde está mi pico De obsidiana? ¿Mi pico de obsidiana? Mmm Debe estar en la mochila ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde está la mochila? Eh Mi pico de obsidiana Díganme que no me la perdí Estoy buscando la mochila también Bueno Lo habré acomodado Al principio De este video Y no me acuerdo Dónde lo metí Ok No pasa nada Ah si Después tenemos que ir Al nether Pequeño problema ¿No? No tenemos la mochila No ¿Dónde está la mochila? Dios Que me perdí Desde el principio Ahí está la mochila Ok Acá tendremos Eso que digo yo Abrimos Ah si Acá está mi pico Ok No dije nada No dije nada Guardamos la mochila ahí Y nos vamos arriba A ver A ver si sale esto Eh Eh Tenemos esto Pero no tenemos lo que queremos Estamos mal eh Hoy estamos Pasa que son tantos crafteos en la cabeza Que te vuelven loco Vamos a ir dejando todo esto acá Si necesitamos algo lo buscaremos No se preocupen Ahí está Dejamos todo eso ahí Todo esto acá Perfecto Perfecto Agarrate acá Agarramos estas dos cosas Vamos a ir arriba Y vamos a ver Si podemos Agrandar Lo que tenemos ahora Y hacer un Como algo continuo Que no frene nunca A ver Sacamos este Bueno en realidad Si Bueno Ponemos esto Uff Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Bien Vamos a ir abajo Eh Vamos a romper eso Poner los cables Y ver si podemos hacer Que la carga sea continua Eh ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que si sacamos este 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 No me acuerdo si había uno más Si Un dos Un dos tres Cuatro cinco Seis ¿No? Si Ok Y ponemos Eh ¿Tenemos cable de oro? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Venimos acá Y ponemos Ahí Uff Ahí 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 Y ahí Y ahí A ver Esto ahora Es que se gasta muy rápido ¿No? Y si yo le saco esto Y esto Un segundo Eh Quiero comprobar algo Esto se va cargando 133 Pero es como que Que me está agarrando uno solo No me está agarrando todos ¿No? No lo sé A ver Es que no lo sé Tendría que sacar Este A ver Un segundo Y me voy a dar cuenta Claro Está 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 como Como agarrando el de uno solo ¿Por cómo se llena? ¿Ves? Ven que se llena de la misma velocidad Ok Entonces ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos sacar Está complicado Está complicado Complicado A ver Y si yo saco esto ¿No? Por ejemplo Y pongo Este acá Y un cable Que en realidad En vez de ahí Venga de acá Y se junte con ese Necesito Más cable de oro No tenemos oro ¿No? Bueno Venimos acá A ver Agarramos oro Agarramos una tijera Ponemos acá el oro Necesito como 5 cables Ahí está 8 Está bien Ponemos Necesito Caucho Ahí está Venimos acá Ponemos esto acá El caucho acá Esto la verdad No necesita que sea de oro Pero como me sobraba el oro Ahí 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 Ahora A ver Ahora no está dando nada ¿No? ¿Por qué es de noche? Tengo mis dudas Si es de noche o no Eh ¿Por qué no está dando nada? Emite si está activo Si no está activo A ver A ver A ver Deme un segundo Esto no está aumentando ¿Por qué? Si nosotros sacamos este Tampoco aumenta Si nosotros sacamos este Tampoco aumenta Acá hay algo muy raro ¿No? ¿Es de día? Creo que sí Agarramos un cablecito Que me faltó ahí Eh Ahora no está funcionando A ver Hagamos algo mejor Si sacamos este ¿No? Ah Este se me rompía ¿No? Si lo sacábamos No me acuerdo O sea ¿Se me cambiaba? No Y ponemos el cable derecho ¿Puede ser que explote? Guarda No Bueno papá Bueno ¿No está funcionando Por algo en particular? A ver Vamos a ir arriba Vamos a mirar ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? El sol está ahí Realmente no lo sé Vamos a bajar Estaba funcionando ¿No? Hasta que lo toqué 598 Ok Vamos a hacer algo Sacamos de vuelta Todo esto Sacamos todo Sacamos Sacamos este Vamos Ok A ver Empecemos con uno Nada más Venimos Venimos por acá Ok Con uno solo Este debería Funcionar Si no me confundo Para prueba Ahí está Y esto No funciona Pero porque es de noche Me parece A ver Vamos a dormir Y nos fijamos Yo y mis toqueduras De máquinas Dormimos Que es de día Entonces eso debería funcionar A menos que no se puedan ir todas pegadas así Claro Ahí está el problema Ahí está el problema Subimos ¿Seguro? Seguro Seguro A ver Sacamos Ah Pero acá se me rompen Pero esto es por un bug Que hay Acá Ok No hay problema No hay problema Yo después los cambio de vuelta Por uno de estos No se preocupen Ahora me fijo Cuantos agarro Y cuantos debería haber Ahí está Ven que cuando se rompen Hay un bug ahí ¿Qué es lo que estoy agarrando? Generador Ahora cambio los generadores Que son nueve Por nueve De esos No se preocupen Que lío Que lío A ver ¿Quedó uno? No, no quedó ninguno Ok Tengo nueve Acuérdense que había nueve De los otros No me pueden decir nada Es Volver a sacar el bug Solar panel Por generador Ok Un segundo Vamos a ponernos Así En creativo Dejamos los nueve Generadores Que se transformaron Una porquería A ver Vamos a ponerlo primero Acá abajo Y después venimos acá Y los vamos a dejar acá Y vamos a buscar Los solar panel Solar Advanced Rockery Future Pack Ah, también está Del Future Pack Y del Advanced Rockery Rocketry Ok Vamos a buscar los nueve Que desaparecieron Ahí está Nos volvemos a poner En Fuera del creativo Y vamos arriba Vamos a probarlo nuevamente A ver si ese es el problema Igual ya se está haciendo de noche Lo ponemos tal que así Bien Ahora Sacamos Esto Tendría que ir a dormir primero Al final No sé si voy a llegar a ir a Al Nether Seguramente al Nether Vayamos mañana Lo tengo acá Ok Vamos a dormir primero Y vamos a poner el cable Y veremos si funciona Y si no hay algo Que se me está pasando Capaz que es el tipo de cable No lo sé No lo sé Ahora lo vemos Vamos Nos levantamos Bien Vamos para ahí Vamos a ver A ver si funcionan bien ahora ¿Por qué no puedo correr? Porque no tengo comida No sé dónde dejé la comida Creo que en el cofre este Vamos a ver Yo pensé que íbamos a poder Hacer un montón de cosas Y al final me quedé Con esta obera A ver Comemos Ok Sacamos esto Bien A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Este que tiene El agujero de Salida ¿Dónde lo tiene? Uff Ok A ver Si lo ponemos Un segundo Si lo ponemos De este lado así Quiero Quiero ponerlo Como para que no Ok Y Vamos a tratar De llevarle el cable ¿Eh? Espera ¿Con qué? ¿Con experiencia? ¿Con qué lo estoy cargando? No sé A ver Y carga No, no carga No, no, no No sé qué es ese efecto Es un efecto medio raro ¿No? Eh Ok, no pasa nada Y Vamos a poner Eh Estaría bueno Estaría bueno Que baje derecho ¿No? O sea Que de acá baje Estaría bueno Vamos a probar Con uno Dos Uno Dos No Este Supuestamente son tres Vamos a probar Si con tres funciona Uno Ah, no te la puedo creer No te la puedo creer El salto más bobo Que hice en la vida Vamos de vuelta para allá Tu, 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 tu Habría que hacer una escalera por acá ¿No? Sí Ya vamos a mejorar el sistema Eh Entonces Entonces Debería ser Uno Dos Tres Creo Agarramos esto Venimos Por acá Por acá Por acá Ok Esto debería traer Eh Un total De Eso no me gusta nada A ver Un segundo Ok Así seguro que lo voy a funcionar Entonces Venimos por acá Ok Venimos Por acá Y ahora sí Sacamos este Ok Y ahora Con Ok Venimos por acá abajo Ok Eh Para que entre Creo que tendría que ser así A ver No está entrando No está entrando Ah Parará No sé A ver El agujero está de ese lado ¿No? Sí Y ahí No Hay algo que no me gusta nada Eh Ahí Y si yo pongo Y si yo pongo Carbón Esto lo va a consumir Acá no está ingresando energía Eso seguro Sí 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 Ok Y si lo mandamos derecho Ah Porque esto no entraba por arriba Ahora me entró la duda A ver ahí No Y si sacamos esto No No Lo que están funcionando mal Son los paneles solares Y capaz porque llueve A ver A ver A ver A ver ¿Qué estamos haciendo mal de los paneles? Sacamos este A ver Esto es lo más básico Que hay Si no podemos hacer esto Imagínate lo demás ¿No? Ok A ver Venimos por acá Vamos a hacer una prueba Ponemos un panel solar Ponemos Un cablecito Y ponemos Este Acá Esto Ahora se junta ¿Qué caramba le pasa a eso? ¿Me pueden explicar? ¿Me pueden explicar? Me voy a sacar Ah Ah Ajá Ah Porque lo estoy metiendo por el costado ¿Será así? Como digo yo A ver Esto carga ahora ¿No? No se va a cargar A ver Agarramos esto Supuestamente De ahí está saliendo uno solo No están saliendo los tres Entonces Si venimos de este lado Si Y ponemos Este acá ¿Por qué cuando baja Se le va la energía? Ok Otra prueba Nueva prueba Algo estoy haciendo mal O hay un bug O hay un bug más grande Que la cabeza De no sé A ver Vamos a probar Yo acá no dejo esto Hasta que no lo descubra A ver Vamos a sacar esto Algo estoy haciendo mal Algo estoy haciendo mal A ver O capaz que hay un bug No lo sé No lo sé Porque ahí acá arriba Si me deja El cable cuando baja ¿Será? O cuando dobla A ver Habíamos probado Que de acá Acá Esto carga Bien No está tan difícil A ver Si nosotros Si nosotros Eso tiene energía Así que si nosotros Hacemos así Ok Y ponemos una cajita A ver Una cajita Acá abajo Ya no carga más Acá hay algo Que estamos haciendo mal A ver Por ejemplo Por ejemplo Si nosotros Ponemos esto así Y la cajita Acá No Cuando dobla El cable Se destroza Me parece Si nosotros Vamos a hacer Estas son ¿Cómo se llama? Tejes y manejes Para verificar Cuál es el problema ¿No? A ver La caja está acá ¿No? No ¿Se rompe la caja? Ok Vamos a ir con otra Con otra prueba Si nosotros A ver Puede ser que esté Cuando nosotros doblamos Ahí puede ser El problema Y puede llegar a ser Porque nosotros Habíamos bajado Sacamos esto Y esto también Lo sacamos Esto también Un segundo Bueno Tenemos Cualquier cosa A ver Porque ya me está Preocupando Porque si no me funciona Esto Si nosotros Lo bajamos Hasta acá Y acá ponemos La cajita Famosa Ahí carga O sea O sea que cuando yo Doblo el cable Ya no carga más Ahí estamos En un problema Estamos en un problema Complicado ¿Por qué digo Que estamos en un problema? Porque Si tengo que conectar Varios Estamos complicados Bueno ¿Qué les vamos a hacer Muchachos? Es así Lo que sí podemos hacer No Pero quedaría muy trucho Bueno Ya lo voy a pensar Lo que sí puedo hacer Es poner En vez de doblar Poner esas cajas Entonces Al pasar esas cajas Salen fortuna O sea Cuesta mucho hacerlo Pero parece que Cuando yo doblo Esto deja de funcionar Y es una porquería A ver Venimos por acá Vamos a sacar este Vamos a sacar este ¿Será el cable también? Que estoy usando El de oro Y no el de Cobre Que problema ¿Eh? Que problema A ver Y el cable este No importa Que sea de oro De lo que sea Ponemos acá Si acá lo hago Ir doblando ¿Esto funciona O no funciona? Acá se me hizo Un matute A ver Y esto funciona Ahora Por más que doble Por más que no doble Acá hay algo raro Bueno Voy a tener que hacer Millones de pruebas Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Arriba A ver Los voy a hacer Acá en vivo Y en directo Para que lo vean A ver Ya que está Ya que perdimos Tanto tiempo Con esto Vamos a poner Por ejemplo Uno acá Uno acá Y uno acá Ahí vendría bien Vamos a poner Un cable así Un cable así Y acá vamos a poner Un generador No Permiso Vamos a Esto van a ser Solamente de prueba Pero Lo que pasa Si no pierdo No Esto no Vamos a usar Este Para darme cuenta A ver si funciona O no Tenemos una cajita ¿Si? Venimos para acá Vamos a ir rápido Quiero hacer pruebas Porque esto Está subiendo Está subiendo Muchísimo Más rápido ¿No? O sea Que así Derecho Si funciona Y así Lo podemos sacar Y podemos dar la vuelta Por todos lados Ok Bueno Por lo menos Nos cerramos Un problema O sea Por ejemplo Si ahora Yo Agarro cable ¿No? Pongo cable por acá 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 Que quede todo el cablerío Por arriba Así 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 Bueno Este no Uh Buah Lo que pasa es que también Tengo un problema Que el shift Está acondicionado Venimos Uh Venimos para acá Así 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 Que todo el cableado Quede en el techo Cuau Venimos así Ahí Nos bajamos Ahí 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 Y hacemos que venga Por acá Por ejemplo Tiene que venir Justo Acá ¿No? Ahí Ahora vemos Funciona Funciona ¿No funciona o no funciona? A ver Esperen Esperen Un segundo No No está funcionando ¿Por qué no está funcionando? Me parece que son los cables ¿Ven que esto está más violeta? ¿Me parece? ¿O no? Como que no pueden ser tan largos los cables ¿Puede ser? A ver A ver Puede haber un problema con eso Un repetidor de señal por ahí Por ejemplo Sacamos todo esto Yo creo que ya le encontré Cuál es el problema Sacamos todo esto Disculpen que lo haga así en creativo Pero imagínense si tengo que hacer estas pruebas Me agarro un colapso Sacamos todo esto Vamos a poner piedrita por acá Así queda como estaba antes Ahí Ahí Perfecto Y acá A ver Por ejemplo Vamos a hacer la prueba acá De poner Esto así Perfecto Cable A ver Ponemos Como era Como los había puesto Uno así Uno así Y uno así Y un cablecito Ahí Perfecto Esto se llena No porque es de noche Y antes era de noche Cuando hice la prueba Ay decime que no era de noche Decime que no era de noche ¿Por qué no ponés Game Set Day? Porque Acá está la cámara Bueno Ahí estamos Capaz que porque era de noche No estaba generando energía Uy Dios Que problemas Este mod me va a volver loco Bueno Pero tenemos que aprender Tenemos que aprender Venimos por acá Vamos a verlo Vamos a verlo Este Funciona bárbaro Funciona bárbaro Un segundo Si, si, si Que está subiendo de energía A lo loco Ok Esto funciona bárbaro Y esto Perfecto Entonces ponemos Carbon Bueno Uno de dos O Los cables no pueden ser Tan largos O O El problema está En que El único que se puede doblar Es el que sale después De la cajita Me parece Pero bueno Por hoy Creo que Saquemos toda esta porquería Ha sido todo Disculpen el usar creativo Espero que entiendan Que si hacíamos estas pruebas Podríamos estar 200 millones de años Igual me quedé con Tengo dos en el inventario Tres, cuatro, cinco Y tenía nueve Yo después A ver vamos a Bueno hay que sacar Algunos de estos Del inventario Y Estos tirarlos Y cambiarlos por esto Porque cuando los saqué Se volvieron generadores Y eran solar panel Yo sé que es un lío Pero bueno Es Yo los voy a dejar como estaba Esto por lo menos Para que no quede tan feo Lo podríamos mandar Todo derecho por ahí atrás ¿Me entienden? Si Bueno ya lo voy a ver Y Y en el próximo capítulo Estamos complicados ¿No? Pero en el próximo capítulo Lo que vamos a hacer Es el electric furnace Conectado a otros A otros Pero por lo menos Ya sabemos como hacer Espero que les haya gustado El capítulo Disculpen la tardanza Disculpen los problemas Que hubo en el medio Pero no quedaba Otra opción Que hacerlo así Así que Nos vemos En el próximo capítulo ¿De qué? De Krapalan ¡Chau chau! Volando Ah De paso vamos a aprovechar Vamos a hacer una miniatura De las buenas buenas De las ricas ricas Que todavía no vi Como queda de afuera y de lejos La casa Bueno, bueno, bueno Esto va a ser otra cosa Esto es otra cosa Miren lo que es Lo que pasa es que esto Después El tercer piso Va a salir de acá en el medio ¿Me entienden? Entonces va a ser Como que la parte de abajo Va a quedar La parte de abajo Va a quedar Más abajo Y esto va a quedar Más arriba Y después acá Voy a hacer unos parquecitos Va a quedar lindo Va a quedar lindo Lo que pasa es que Todavía no tuve el tiempo Para ponerle Comodidad Por afuera Digamos a esto ¿No? Ya está hecho Como para que esto Después sobresalga Desde acá Desde acá va a salir Para adelante ¿Me entienden? Va a tener profundidad Ahora es todo derecho Pero ya va a tener profundidad Uy no puedo ni hablar Pero bueno Está hecho más que nada Para poder trabajar adentro Y después preocuparnos Por lo que es la imagen De todo lo demás Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo ¿De qué? De Krapalan ¡Chau muchachos! ¡Chau chau!